Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Bienvenidos a Historia Misionera. Esta es la tercera parte de la historia de Jim Elliot. Después de pasar la noche en una pensión, Jim y Pete volvieron al puerto y para su alegría, allí estaba el señor Tidmash esperándoles. Desde allí fueron llevados a Quito, allí donde comenzarían su preparación aprendiendo español. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que contar. ¿Os acordáis de lo que llevaba Jim en su equipaje? Entre otras cosas, contamos que llevaba una foto de su amiga Betty. Elizabeth Howard es una persona muy importante en nuestra historia. Betty era una chica alta y delgada y tenía una mente muy despierta. Ella y Jim a veces estudiaban griego juntos o charlaban varias horas en el comedor de la universidad acerca de su fe. La realidad es que Betty nunca estaba lejos de sus pensamientos o oraciones. Pero Jim y Betty se separaron por un tiempo cuando ella se graduó. Por su parte, Betty, después de mucha oración, sintió que Dios la llamaba a trabajar en el Ecuador. Las sendas de Jim y Betty estaban a punto de encontrarse. Así es que el 13 de abril de 1952, Jim y Betty se encontraron en Quito. Allí compartieron un tiempo juntos mientras continuaban aprendiendo el español. En ese mismo tiempo, Jim y Pete hicieron un viaje a Shell Mera, la cual se encontraba en los confines de la selva amazónica. Después de 13 largas horas de viaje, llegaron a la que posteriormente sería su base de misiones. La persona que había construido aquel lugar, la casa y el hangar para las avionetas llamado Alas de Socorro, era Nate Seind. Nate era piloto y mecánico de aviación y su esposa Marsh era una excelente anfitriona y radiooperadora. Llevaban juntos la base Alas de Socorro, que abastecía a varias bases misioneras por la selva del oriente. En ese momento Nate no estaba allí, pero el hombre que los atendió les habló también acerca de los Aucas. Pero lo que escucharon fue desgarrador. Los Aucas habían asesinado a una familia de indígenas quechuas que se habían adentrado sin querer en su territorio. Se rumoreaba que entre los Aucas apenas vivía persona que sobrepasara los 20 años, pues todos los adultos habían sido asesinados. Esto hizo que Jim tuviera más deseos que nunca de encontrar una forma de poner fin a tanto odio y mostrar a los Aucas el amor de Cristo. Algo que junto a sus compañeros haría sin duda, pero quizá no de la forma que él esperaba. Pete y Jim volvieron a Quito felices y con muchas ganas de trasladarse a Shandia. De vuelta a Quito, Jim contó a Betty todo lo que había aprendido y visto en oriente. Jim y Pete retomaron sus clases de español con más ganas que nunca, y a los cinco meses habían mejorado tanto que el señor Tidmars les dijo que ya era hora de hacer preparativos para su traslado a Shandia. Mientras tanto, Betty seguiría la dirección de Dios, que una vez más la separaría por un tiempo de Jim. Betty se dedicaría a la traducción de la Biblia a los indios colorados, y para ello tenía que trasladarse a San Miguel. Jim sufría por separarse tanto de ella, pero le alegraba saber que tanto él como ella estaban haciendo lo que Dios les pedía, y así cada uno tomó el camino que debía, pero quizá no por demasiado tiempo. Y hasta aquí la historia de hoy. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.